este 29 de noviembre os traigo el vídeo más complejo que he hecho en toda mi vida la historia completa desde los orígenes del universo de destiny billones de años antes de la llegada del viajero hasta más allá de la luz en él os explicaré todas las hazañas de nuestro guardián los orígenes de las distintas razas del universo y todo lo que debería saber un guardián recordaremos los eventos más importantes de estos seis años de destiny cada uno de los pasos de nuestro guardián acompañados por vuestras bandas sonoras favoritas pasaremos por la historia detrás de cada campaña cada incursión cada secreto y todo aquello que forma parte del destino en el que todos nos hemos hecho leyendas ven lucecita hay muchos vídeos de wild gamer que ver mientras tanto y todo el tiempo del mundo no